Llegó el momento de presentar muchos más contenidos acá en Calidoscopio, en esta dinámica tan particular que me tiene a mí en el patio de mi casa y seguramente a vos en tu casa también, sin moverte, conectándote con un montón de amigos, llamándolos por teléfono, preguntándoles cómo están y con tus compañeros de escuela. Nosotros fuimos a ver un compañero, pero un compañero de trabajo en lo que es la comunicación. Se llama Hugo Quintanilla, pero aparte de escolla en otra disciplina, que no es la comunicación social en particular, sino que es la plástica. ¿Qué es la plástica? La capacidad para pintar, para desarrollar justamente artísticamente algo sobre un papel en este caso, como en el caso de lo de la tela. Un manejo increíble de los colores, un manejo no solo de los colores, sino de las texturas y la palabra de Hugo Quintanilla, contándonos un poco cómo es esto, la propuesta de pintar acá en la ciudad de Posadas y expandiéndose hacia todo el mundo. Hugo Quintanilla desde acá, desde Calidoscopio. Mirá. Amigos de Calidoscopio, hoy prescindimos de nuestro televisor y la pantalla y todos esos medios audiovisuales nuevos y tecnológicos para remitirnos simplemente a la presentación de contenidos especiales, espectaculares. Ahora, Hugo Quintanilla. Vamos a hacerle las preguntas. Y la primera, la que dispara todo y él nos cuenta más, es... Hugo, ¿cómo fue que te dedicaste y qué es lo que te apasiona de esto? La pintura, la plástica. ¿Nos contarías, por favor? ¡Dale! Hola Claudio, gracias por invitarme a participar de tu programa. Acá, como ves, cumpliendo la cuarentena como lo debemos hacer todos, ¿no? Para cuidar y cuidarnos también entre todos. Te decía gracias porque la verdad que no suelo hablar mucho de mis actividades artísticas, pero sí, es una actividad que la vengo realizando desde hace muchísimo tiempo. La disfruto mucho, más que un hobby. Ahora se convirtió también en una condición para mostrar lo que uno hace y ya no solamente acá en la provincia de Misiones, sino también a nivel mundial, lo cual me ha hecho muy feliz la posibilidad de que gente en otros lugares del mundo pueda apreciar mi arte. Y muy contento, muy contento. La verdad que he tenido influencia de muchos artistas y que hoy pueda reflejar algo que yo estoy haciendo, como te decía, y que también tiene un poco, ¿no?, de el trabajo que realizo a diario, ¿no? La labor de periodista también ha influenciado y mucho en lo que tiene que ver con mis actividades artísticas. Gracias.